que perdió varios tiros de esquina y cobros como este, ojo Arrancando de nuevo Rodríguez para Matías, impactó, Dios mío, qué golazo ¡Gol! Te lo dije, ¡Gol! No, gol, no, gol, no, en serio Recontra, super, hiper, mega, golazo De la equidad apareció Matías Mier, le dije El más peligroso de la cancha, Matías, sacó la zurda ¡Toto, toto, toto, toma y adentro señores! Matías hace tremendo golazo, parce, enorme 85 minutos, Matías Mier es la noticia Equidad tiene uno, Medellín cero, venía un domicilio y apareció Samuel Felipe Vargas de Winsport Más en la Liga Best Play de Ibai Es toda de Mier, cobro en corto y la aparición para un remate Potente de larga distancia, vea usted dónde mete esa pelota En la zona de la toallita, es cierto que hay un error en el cálculo Por parte del guardameta Mosquera, pero vea dónde entra ese balón En la pared interna de la puerta del arquero del cuadro visitante Un impacto potente, ubicado, muy preciso de Mier En la pared interna de la puerta del cuadro En la pared interna de la puerta del cuadro En la pared interna de la puerta del cuadro